No van a creer, miren lo que acaba de pasar. Paola Castillo me acaba de responder mi mensaje de Instagram. Wow, aún no puedo creerlo, estoy súper emocionado por esto. Hola, bienvenido a un nuevo video. Hoy te voy a mostrar cómo hacer que tu influencer o youtuber favorito te responda por mensaje de Instagram. Lo primero que vamos a hacer es entrar a Instagram. Vamos a enviarle un mensaje a tu artista favorito. En este caso me respondió Dana Paola, Kimberly Loaiza, Charly D'Amelio, Kuno y Yeri Moa. Lo que vamos a hacer a continuación es enviarle un mensaje a tu artista favorito. Yo voy a seleccionar a Paola Castillo, que es una de mis youtubers favoritas. Ahora, buscamos a Paola Castillo. Realmente ya está verificada. Es una cuenta 100% real. Lo que vamos a hacer es escribirle hola. A veces los influencers dilatan en responder, lo cual le vamos a dar su tiempo. Mientras tanto, vamos a ir a intentar, ¿verdad? Navegar por Instagram. No van a creer. Miren lo que acaba de pasar. Paola Castillo me acaba de responder mi mensaje de Instagram. Wow, aún no puedo creerlo. Estoy súper emocionado porque jamás creí que Paola Castillo iba a responderme los mensajes. Al igual como lo hizo Dana Paola, Kimberly Loaiza, Charly D'Amelio, Kuno y Yeri Moa. La verdad, jamás esperé que me iban a responder mis mensajes de Instagram. Bueno, déjenme decirles que este es un truco. Esto no es real. Tú lo puedes hacer y puedes sorprender a tus amigos. Lo único que tienes que hacer es buscar a tu influencer favorito, o a tu artista favorito, o a tu jugador favorito. Vamos a buscar a Cristiano Ronaldo, CR7. Esta es una cuenta. Vamos a ponerle Hello. Hello. Y luego vamos a salirnos del perfil. Y vamos a presionar el chat. Y vamos a tocar la opción que dice marcar como no he leído. Y de esta forma se ve y sale ahí como que si más bien fue la otra persona la que te envió el mensaje y no tú. Entonces, entras al perfil y claramente ves que el mensaje es el que le envió fuiste tú. Entonces tú puedes usar este truco para impresionar a tus amigos de ya sea de Facebook, de Whatsapp. Y de esta forma pues puedes sorprenderlo. Yo lo intenté con Yeri Moa. Como pueden ver es falso. Lo pueden entender con Kuno. No estoy motivando a que ustedes sean personas falsas. Simplemente que les jueguen una broma ya sea a su amigo o a su amiga. ¿Verdad? Y así se ve. Pareciera real, pero no es real. ¿Verdad? Porque estos influencers pues cuestan en responder. Entonces lo que tú tienes que hacer es intentar realizar este truco. Para pues causar que tus amigos se sorprendan. Entonces todo por hoy. Espero que te suscribas. En mi canal de YouTube vas a encontrar estrategias de cómo mejorar tus redes sociales. Ya sea en Instagram, YouTube, Facebook, Twitter y otras redes sociales como TikTok. La verdad espero que tú me sigas para que tú puedas seguir disfrutando de estas estrategias que claramente son el futuro del mañana. Gracias por ver el video.